Con este vídeo vamos a aprender a utilizar las herramientas básicas de la aplicación Stop Motion Studio, que es la aplicación con la que vamos a desarrollar nuestros ejercicios de cortos animados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde la descarga. Entonces buscamos nuestro Play Store y aquí vamos a buscar la aplicación. Le dan clic simplemente donde dice descargar. Y nos sale este primer tablero. Nosotros vamos a darle clic al más de nueva película. Aquí ingresamos a este tablero de control donde necesitamos hacer algunos ajustes para nuestra animación. Acá aparece un micrófono que es para grabar audio. Cuando uno paga, digamos, hace la suscripción, paga, tiene acceso a sonido. En este caso no, pero lo podemos arreglar en edición. Aparece este más donde nos permite agregar imágenes, títulos, créditos, vídeos, archivos. Aparece el circulito de configuración. Este primer círculo donde aparece un reloj nos va a permitir calibrar la velocidad. Recordemos que el cine se graba a 24 fotogramas por segundo, pero nosotros para las animaciones en Stop Motion vamos a utilizar 12 fotogramas por segundo. Es decir, 12 fotografías van a equivaler a un segundo. Entonces simplemente movemos la reglilla y la ubicamos en el número 12. Luego aparece un cuadrito que nos permite buscar unas formas de transiciones, fundido, normal, en fin. Pero nosotros para nuestro caso no vamos a utilizar ningún tipo de fundido. Luego aparece el formato de la imagen. Entonces está una que viene por defecto, la de cinema, la cuadrada, la Instagram, la vertical, pero en nuestro caso lo vamos a dejar con la que viene por defecto. Esa es la que vamos a utilizar para nuestra animación. Además porque recordemos que vamos a hacer movimientos y este rango de ampliación en el rectángulo nos permite movernos en el espacio. En el siguiente cuadro con bolitas aparece unos fondos que se pueden utilizar. Luego aparece como los efectos que podemos agregarle a nuestro video. Nosotros lo vamos a dejar, el que viene por efecto. En 4K viene la calidad de la imagen. Nosotros vamos a dejar el HD. Aquí le damos hecho. Quiere decir que ya hemos logrado calibrar los ajustes que necesitamos para nuestra animación. Esto lo debemos hacer siempre antes de iniciar nuestra animación. En la herramienta del lado derecho vamos a encontrar la cámara. Esta cámara es la que nos lleva al espacio fotográfico donde empezaremos a hacer la animación. Luego aparece la flechita para devolvernos, el signo de pregunta de ayuda y el play, pues para cuando tengamos imágenes, en este momento no tenemos ninguna, podamos reproducirlas y ver cómo va nuestra animación. Entonces vamos a la cámara. Al ingresar a la cámara entonces vamos a encontrar a la izquierda unas herramientas, un cuadro, un rectángulo con varias cuadrículas. Este nos permite precisamente ubicar la cuadrícula para guiarnos en el espacio con el movimiento. Y está esta regleta, que ahorita la vamos a ver a fondo, que se llama papel cebolla o transparencia, que lo que hace es que después de tomar una fotografía nos queda la anterior con una transparencia, como una especie de papel calcante, para que podamos ver el movimiento anterior y así podamos seguir nuestra composición. En la regleta del lado derecho entonces encontramos la flecha para devolvernos, encontramos un cronómetro por si queremos dejar programado un temporizador para dejar programada alguna toma, no la vamos a utilizar. Está el botón rojo que es el de tomar las fotografías, está el play para poder ver la animación que hemos desarrollado y aparece esta otra herramienta que es el que nos permite cómo calibrar la cámara. Y bueno, acá nos permite utilizar la cámara trasera, la cámara frontal, entonces ustedes deciden cuál van a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar la trasera. También si tuviéramos pago podríamos utilizar pantalla verde, cámara manual, bueno en fin, pero con esta nos funciona bien. En modo vamos a dejar el modo automático, que es el que nos interesa y en el más entonces con esto ustedes enfocan la cámara de acuerdo al objeto con el que le vayan a tomar fotos. Entonces para poder enfocar la cámara necesitamos tener el objeto que vamos a animar. En mi caso voy a animar este personaje que se llama Lania, es un personaje de espantijos y entonces yo acá empiezo a mirar cómo enfocarla. Aquí enfoco mi personaje. Entonces recordemos que debemos tener un set que nuestra imagen, por ejemplo, en este caso todo lo que es la imagen azul, es la imagen, es el rango de movimiento que tengo con la cámara. Les recomiendo pues no utilizar fondos negros porque a veces nos confundimos, digamos que en la reglilla de la derecha donde aparece el botón para grabar se ve negro y pensamos que hasta ahí va la la imagen y dejamos, pues aparecen objetos cercanos que no vemos. Entonces les recomiendo que utilicemos un fondo diferente al negro. Para empezar, es importante que antes de iniciar, bueno digamos ya ya tenemos el objeto, si se dan cuenta me estoy guiando con la cuadrícula un poco para que me quede central. Simplemente voy a hacer una animación de movimientos básicas con el objeto pues para que aprendamos a moverla o a utilizar la herramienta. Entonces al iniciar vamos a tomar cinco fotografías. Ah bueno, en la parte inferior aparecen unos números. Esos números son la cantidad de fotografías que vamos a utilizar. Vamos a tomar cinco o seis fotografías como para el inicio, bueno dejémosla en ocho, el inicio de nuestro movimiento. Aquí yo ya voy a empezar a animar. Entonces, para empezar a hacer esa animación, voy a empezar a hacer movimientos sencillos y aquí ustedes van a encontrar cuál es el truco del papel cebolla. Recordemos que en este momento nuestra cámara, nuestro celular debe estar en un trípode o amarrada o pegada a algo, a plastilina, con cinta, un palo de escoba, el palito para tomar fotos de selfie. Bueno, en fin, tenemos que ser muy creativos con esto. Porque en la medida en que esté quieta nuestra cámara, la sensación de movimiento va a funcionar mucho mejor. Entonces aquí yo ya la tengo fija y yo simplemente empiezo a mover mi muñeco. Entonces yo quiero que mueva las manitos. Entonces le muevo un poco las manos y acá le doy la siguiente fotografía. Entonces, si lo pongo en la parte inferior nos vamos a dar cuenta que acá parece que estuviera desenfocado. Entonces, si nos damos cuenta, en esta reglilla van apareciendo unos números. Ustedes le van dando clic hasta donde se alcance a ver la transparencia anterior y bajan el circulito hasta la parte inferior o lo van moviendo donde les permita ver la transparencia. Tomamos la siguiente fotografía. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, ya desaparece esa transparencia porque tenemos la nueva fotografía. Vamos a empezar a tomar dos fotografías por cada movimiento. Y luego nuevamente movemos nuestro personaje. Entonces, acá nuevamente alcanzamos a ver la transparencia de uno de los brazos del personaje. Tomamos dos fotografías. Lo vamos a hacer en doces. En dos, es decir, vamos a tomar dos fotografías por cada movimiento. Luego lo movemos un poco más. Movemos un poco más y movemosle un poquito la patita. Y así, poco a poco. Vamos haciendo que nuestro personaje se muera. Entonces, acá vamos a hacer, simplemente voy a hacer como un saludo, como cuando batimos las manos para saludar. Luego me devuelvo un poco. Debemos tener mucho cuidado al hacer este ejercicio, porque a veces nos queda nuestra sombra. Entonces, tenemos que movernos para que nuestro personaje no quede con sombra. Listo. Vamos, la última. Entonces, listo. Aquí ya llevamos 35 fotografías. Vamos a mirar cómo va nuestra animación. Entonces, le damos play. Y aquí ya empieza a estar animado nuestro personaje. Listo. Algo súper importante es, en este caso, estamos utilizando un objeto que es de papel, ¿cierto? Sobre una cartulina. Si mi objeto va a estar quieto y, digamos, solo le voy a mover las manos, es importante fijarlo para que no se mueva. Entonces, tomamos un poco de cinta y lo pegamos en la parte de atrás para que no se mueva. Entonces, esta fue nuestra última toma. Aquí voy a empezar a abrirle las patitas. También tenemos que tener mucho cuidado de que se nos desenfoque la cámara. Y bueno, aquí ya voy a empezar a bajar. Este primer video, la idea solo es que podamos empezar a jugar con las herramientas de la aplicación, ¿cierto? Luego vamos a trabajar en lo que tiene que ver con el movimiento, con la anticipación, con las curvas y, bueno, en fin. Y entonces, si se dan cuenta, nuestra... Ah, bueno, tenemos que jugar con la luz para evitar este tipo de sombras. Entonces, en este caso, pondríamos una luz, otra luz hacia el lado izquierdo para que no se vea nuestra sombra. Recuerden que si queremos que el movimiento se vea rápido, pues lo movemos mucho más lejos. Listo, entonces acá ya quedó nuestra animación. La vamos a reproducir. Bueno, es una animación flash, solo como para conocer cómo funciona. Ya tenemos nuestra película. Aquí la podemos mirar y revisar. Por ejemplo, ahí me quedó la sombra del gato cuando pasó. Entonces yo lo que puedo hacer es buscar ese fotograma donde quedó mi sombra. Y acá está. Entonces quedó la sombra del gato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Damos clic sobre un... Sostenemos esta imagen. Y aquí encontramos, nos sale una nueva herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, podemos borrar. En este caso, yo le doy clic en borrar y me borra la imagen. Para finalizar, digamos que necesitamos muchas imágenes repetidas. Entonces le doy clic a la imagen y le doy copiar. Y luego le doy pegar y la puedo pegar tantas veces como quiera. Entonces con esta herramienta yo puedo insertar cámara, poner audio, editar, poner máscaras. Ahí ya nos quedó este pequeño ejercicio como de movimiento para conocer cómo funciona la plataforma. Listo. Listo. Entonces ahora nos devolvemos. Le doy clic y me sale en la parte superior estas herramientas. Estas herramientas. Entonces, bueno, me da la posibilidad de borrar. Me da la posibilidad de duplicarlo. Me da la posibilidad de reproducirlo. O aparece este enlace que es con el que voy a enviar la imagen. Entonces, tenemos la posibilidad de exportar la película, de crear un GIF animado. Pero entonces el GIF animado nos va a tomar solo los primeros segundos de lo que grabamos a continuación. Podemos enviar solo las imágenes, crear un folioscopio o enviar proyecto. Nosotros para el trabajo que vamos a desarrollar vamos a utilizar exportar película. Y acá en exportar película entonces me da la posibilidad de una flecha negra para descargarla en el celular. Si quiero publicarla directamente en YouTube, si la quiero compartir por Bluetooth, si la quiero compartir en Facebook, en Drive o en fin, en lo que ustedes quieran. Entonces ustedes ya eligen. Yo en mi caso la voy a descargar en el celular. Y listo. Aquí ya queda. Acá me da la posibilidad en la parte inferior de cambiarle el nombre. Entonces lo voy a poner Lania. Porque así se llama el personaje. Y le doy guardar. Y aquí ya queda guardada. En mi galería. Aparece. En videos. Me aparece el video de Lania. Y acá la puedo subir, la puedo compartir. En fin. Y listo. Entonces, recordemos que este ejercicio ha sido para que aprendamos un poco como las herramientas de trabajo de la aplicación Stop Motion Studio. Todavía no estamos hablando sobre los principios de animación y cómo se utiliza el set. En fin. Solo son como los principios básicos para que podamos empezar a jugar, a explorar, a mirar las herramientas y hacer pequeños ejercicios moviendo objetos. Donde podamos lograr esa sensación de imagen en movimiento. Listo. Muchas gracias chicos. Entonces, espero que se lo goce. Chao. Chao.